Los otros compas hacen stream a las 9.30 o a las 10 y terminan a las 2 o 3 de la madrugada Wow Ah, what the fuck, estoy en racha, cool Estoy en racha, no, ya salieron dos, no se salgan No se salgan, dejen que los revienten, por favor Déjenme reventarlos primero, no se salgan Corre, 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 corre Es un juego famoso No, ya salió otro, no me jodas Qué onda con esta gente Ok, lo logramos Lo logramos, rusa Ok, mi compi está perdido El café está aquí afuera Deja a ver si pasa alguien por aquí en las camaritas ¿Qué está haciendo mi compi? Está dormido, ¿no? Está bien dormido Señor Shad Vamos a terminar más Shad, compadero Mucho más Shad Es 28, 8, 3, 5 Ok Vamos por acá Vamos a hacer esta de la consola De una vez hacemos la consola Perfecto Luego este de acá arriba Excelente Y me largo Encontraron un cuerpo ahí arriba ¿Quién lo mató? Ni idea Ni idea Ah, what the fuck 4 kills ¿Dónde? ¿Dónde? Umbrella Academy ¿Dónde? Ni idea ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? Por lo regular la gente no ve nada Esta es más ciega que un topo A ver Escape En meteoritos Ok Escape Vámonos Skip Vámonos rápido Si, es más rápido con skip Prefiero reventarlos yo Oh my boy Esta va a ser una partida Muy, muy fácil Regalada de hecho Entre que se fue la mitad de la sala Y nosotros lo estamos reventando muy fácil No hay lío Ok, me voy a ir rombo a escudos Y luego Vemos que show ¿Qué dice Cam? Es que eres nuevo En esto de Twitch Y no sabes que hacer Te acabas de dar cuenta de los cráneos Eh, los cráneos son unos puntos que se juntan del canal Para cajear ahí cosillas y eso A ver Víctorial Marvellous Me encanta Me encanta Gracias a todos